Hola amigos que tal, sean bienvenidos a Gol México. Kenty Robles, defensa del Real Madrid, comanda la lista difundida de las 23 futbolistas de la selección mexicana femenina para un par de partidos amistosos ante Perú y el campeonato CONCACAF W, en el que la Tri buscará el pase para el Mundial 2023. México recibirá a la selección peruana el 25 y el 28 de junio en Torreón, ciudad al norte de México, y encarará el torneo de la CONCACAF del 4 al 18 de julio en Monterrey, capital del estado mexicano de Nuevo León. Robles, de 31 años, es la capitana del equipo de la seleccionadora mexicana Mónica Vergara que en el campeonato CONCACAF W afrontará el mayor reto de su gestión que se inició en enero de 2021. En el certamen de la zona se repartirán cuatro boletos para la Copa del Mundo Australia-Nueva Zelanda 2023 para los equipos semifinalistas. Las mexicanas ocupan el grupo A del torneo junto a Jamaica, Haití y Estados Unidos. El campeón del torneo de la CONCACAF clasificará también a los Juegos Olímpicos de París 2024 y la primera Copa Oro CONCACAF W que se llevará a cabo en 2024. Vamos a hablar de la selección peruana femenina de fútbol que se prepara primero para afrontar dos partidos amistosos frente a la selección de México. El primero ya está confirmado que será el 25 de junio, 8 de la noche, en el estadio del Santos Laguna. El segundo partido será el 28 de junio, todavía falta definir el horario, y será en la cancha de entrenamiento del Santos Laguna. Sábado y martes, entonces. Sábado, sí. Sábado y martes. Perfecto. Genial. París Herrera se ha dado una vueltita, ¿no? Tú sabes, ahí para ver un poco de lo que fue el entrenamiento de la selección femenina. Nos trae la siguiente. Hola, Emilia, ¿cómo estás? ¿Con qué expectativas te estás esperando a los amistosos en México? Muy contenta acá, entrenando todos los días duro. Acá con mis compañeras motivadas para lo que sería el amistoso primero y luego la Copa América. Poco a poco vamos entendiendo el sistema del profe y también vamos penetrando con las chicas nuevas que han llegado al extranjero y poco a poco, ¿no? ¿Qué es lo que les pide exactamente? Más que todo nos pide para, en el nuevo sistema que tenemos, para tener más el balón, para no perder a fácil, porque nos va a costar retomar, ¿no? El objetivo final es la Copa América. ¿Cómo se ven finalizadas las mismas? Sí, como te digo, primero a pensar en lo que se viene del amistoso. Aún no sale la lista oficial para el viaje. Esperamos estar ahí. Sé que nos gustaría estar a todas, pero no se puede, así que a darle duro en estos partidos amistosos para poder afrontar bien la Copa América. Sabemos que va a ser un grupo muy difícil, pero no imposible, ¿no? Así que vamos a seguir trabajando duro para dar lo mejor de cada una y dejar en alto el nombre del país. ¿Cómo asumes este primer llamado a la selección nacional? Hola, mucho gusto. Muy emocionada, muy orgullosa. Esto ha sido un sueño mío desde hace mucho tiempo y finalmente se está haciendo realidad y espero que no solo quede estar convocada, pero poder representar al país más adelante. Él quiere que traiga lo que yo he aprendido ahí en Estados Unidos. Yo juego en el medio campo y me gusta ser creativa, usar mi visión y yo creo que eso es lo que quiere ver de mí. Un poco sobre tus orígenes. Tengo entendido que tu papá es turquillano. Sí, señora. Mi padre es de Trujillo, mi madre es de España. Siempre que he venido a Perú vamos a Trujillo a visitar porque toda mi familia está ahí. Yo sé que mi familia ahí en España, en Estados Unidos me están apoyando mucho, pero esta vez he venido a Lima por primera vez y me está gustando mucho. ¿Cómo te ha recibido el grupo? Me han recibido muy bien, honestamente, todas las niñas súper amables. Me siento cómoda con ellas, me siento segura y muy agradecidas por esta oportunidad y por todo, no solo las chicas, pero los profesores, toda la gente que está aquí ayudando. ¿Cuáles son las expectativas para los amistosos en México? Pues ir a competir, ir a ver cómo vamos, a ver todos estos entrenamientos que hemos hecho, pero a ver cómo sale en un partido, ¿sabes? Contra otros equipos que tienen un buen nivel también. Entonces, pues a darle todo y a ver cómo estamos. Nuestro grupo en la Copa América es difícil, pero todo es posible y hemos estado trabajando cada día y vamos a ir a competir, vamos a ir a darle todo y yo creo que tenemos una buena posibilidad para seguir adelante en la Copa. Importante escucharla a Arianna Muñoz. Es una de las 12 futbolistas de las 30 convocadas por Conrad Flores a esta lista, esta convocatoria preliminar de cara a la Copa América. 12 militan en el extranjero, lo cual habla, Horacio, que al menos en esta parte, en la rama femenina, se ha hecho un buen scout. Porque ella, por ejemplo, integra el equipo de la Universidad del Norte de Florida. Son varias las que están en Estados Unidos, hay de Suecia, hay de España, hay de Portugal. 17, ¿no? El campeonato sub-17 sudamericano, que hubo también muchas futbolistas que venían de todas partes del mundo, ¿no? La mayoría de los Estados Unidos, por ejemplo. Sí, la mayoría se va por el tema de estudios y, bueno, regresan a la selección. Fue algo que pasó, por ejemplo, con Adriana Lúcar, que es una pena no tenerla en la selección peruana porque definitivamente es la mejor delantera que tenemos y esperemos que en algún momento la podamos ver con la camiseta de la selección porque en la Copa América podría Perú pelear en el hexagonal final, aunque sea el cupo de repitaje. Así es. Bueno, vamos a ver si reconsidere. Claro, ¿por qué? ¿Por qué hay un repechaje para terminar la idea? ¿Por qué la Copa América da los cupos para el próximo mundial? Ojalá reconsidere su posición, o por lo menos conocerla. En cuanto a lo que fue la decisión de no estar con esta selección. ¡Gracias!